El pasado miércoles se realizó una concentración, una pequeña concentración de trabajadores y trabajadoras que llegaron hasta las puertas del Palacio de Miraflores, donde se hizo entrega de una carta dirigida al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, donde los trabajadores manifiestan su inquietud, manifiestan su preocupación y hacen un llamado realmente revolucionario, un llamado patriótico, un llamado de principios al gobierno nacional, al presidente Nicolás Maduro y a todos los sectores de la sociedad para garantizar, para paralizar la entrega de empresas del Estado, empresas públicas que muchas de ellas fueron nacionalizadas en este país y otras que fueron creadas al calor mismo del proceso revolucionario y que hoy hay la intención de privatizar o reprivatizar. Realmente, señores, el argumento que se ha venido diciendo para devolver estas empresas o para privatizar estas empresas no tiene razón. Ahí no se ha hecho realmente, no se ha entregado ese proceso productivo a los propios trabajadores y si hay algunas cosas que pueden ser tomadas como débiles en el proceso productivo, no puede ser achacada a los trabajadores. Desde el Partido Comunista de Venezuela asumimos la necesidad de que estas empresas sean entregadas bajo el punto de vista del control de la producción, de la distribución a los propios trabajadores y que sean estos mismos desde su seno quienes elijan realmente las autoridades competentes para cada una de estas empresas. Y estamos seguros, pues desde el PCB, desde el buro político, estamos seguros que con ese acompañamiento, que primeramente esa asignación por parte de los trabajadores en el proceso productivo y el proceso de acompañamiento de las autoridades competentes serán empresas productivas y serán empresas realmente que van a salir adelante de acuerdo a los intereses que hoy realmente reclama nuestro pueblo. Esto como una manera fundamental de lo que debemos y tenemos que hacer para avanzar, para incorporarnos realmente a lo que tiene que ver con la recuperación económica de nuestro pueblo, de nuestro país, como parte de esa lucha que desde lo interno tenemos todas y todos los venezolanos comprometidos realmente con un proceso de defensa de la patria ante los ataques que hace el imperialismo y que hacen sus lacayos desde Venezuela, que sencillamente pues lo que hacen es octaculizar cualquier proceso de desarrollo de la economía venezolana. ¡Guau! ¡Guau! Gracias por ver el video.